Hola, soy Arantxa, fiscerapeuta de Ribera Salud. Voy a hablaros del dolor de la ATM por el uso de la mascarilla. Al llevar puesta la mascarilla, de forma inconsciente, abrimos ligeramente la boca. Eso hace que sobrecarguemos el músculo masetero y tengamos una respiración más superficial. Si hacemos más consciente la respiración, tomando aire por la nariz y llevándola al abdomen, reduciremos la tensión mandibular. Otra forma de relajar la ATM sería hacer un automasaje. Con las manos limpias con agua y jabón, con el dedo índice, tocaremos el fondo de la última muela superior del lado contrario. Y haremos una C hacia abajo hasta contactar con la última muela inferior. Repetimos el gesto 10 veces en cada lado. La mascarilla también nos quita el ángulo de visión en el cuadrante inferior. Eso hace que tengamos que hacer una hiperflexión de cuello sobrecargando la musculatura posterior de cuello y cabeza. Realizando estiramientos y ejercicios de movilidad del cuello, reduciremos la tensión. Miraremos hacia un lado y cambiaremos hacia el otro. Y luego inclinaremos la cabeza hacia un lado y hacia otro. Y repetiremos 10 veces. Si el dolor es mantenido, consulte con su especialista.